Lo del Consejo de la Magistratura creo que sirve para varias lecturas. A ver. A ver, primero, el peronismo, el peronismo. Cuando se pueden juntar, se juntan. Y cuando te pueden ganar, te ganan. Si en el Congreso, usted sabe que yo he sido... Sí, claro. Senador. ...senador mucho tiempo y si no estás preparado, decíte pronto teníamos dos candidatos, Toneli y Negri, para ocupar dos lugares en el Consejo de la Magistratura y después estaban Graciela Camaño y Guado de Pedro, que de pronto se miraron y dijeron, che, puede tocarnos a nosotros, nos juntemos. Y eso es lo que hace el peronismo. El peronismo cuando ve la posibilidad de ganar, se junta. Entonces la primera lectura, cuidado. El segundo tema es institucional. Ojo con el Consejo de la Magistratura, porque está Guado de Pedro. Cuando estuvo el kirchnerismo controlando el Consejo de la Magistratura, le metían miedo a los jueces. Para garantizar impunidad. Es difícil consolidar una fuerza política, una coalición de gobierno, gobernante en gobierno. Yo creo que ese es el desafío que todavía tenemos, por eso hay que fortalecer Cambiemos. Usted me preguntaba si adelanto elecciones o no. Sí, yo le pregunté. Si adelantamos elecciones o no. Yo creo que no está bien que todos hagamos lo que nos parezca que hay que hacer o en función de la estrategia particular de un distrito o personal o colectiva de un sector o grupo de Cambiemos. Porque si no, justamente debilitamos esta idea, la posibilidad de fortalecernos. En Jujuy vamos a adelantar o no, en función de que sea una resolución colectiva de Cambiemos. Entonces, yo no estoy de acuerdo que cualquiera haga lo que quiera. Porque si no, debilitamos esta posibilidad de fortalecer esa construcción, que la necesitamos. Porque si debilitamos, Cambiemos, debilitamos más la gestión de gobierno. Eso me parece que no está bien que tampoco hablemos tanto para afuera, por los medios, cuestionándonos entre nosotros. Esto es lo que yo a veces le critico a Lilita, que muchas cosas tiene razón, pero pasó una crisis que es como una inundación, pero bueno, ahora te queda todo roto, destrozado, niveles de pobreza más elevados que los que había antes de la crisis. Es decir, un gran desafío con el tema de la economía, que yo creo que es lo que nos tiene que tener concentrados, porque acá a la que golpeó la crisis a la gente. Primero a los pobres, a la clase media, y me parece que esto es lo que primero tenemos que tener claro desde una coalición de gobierno. Entonces, por eso, frente a una crisis, lo peor que hay es seguirnos debilitando. Entonces, yo digo, tranquilo, calma, radicales, calma. Ustedes pueden autoaplicarse. Usted sabe cómo, donde hay dos radicales siempre hay un interno, usted sabe. No hay duda. No hay duda, y a usted le gusta. Somos bastante complicados. Los del PRO son también bastante complicados. No tengo la menor duda. Lilita tiene lo suyo, y no es fácil. Bueno, si no hay...